Un excampeón con todas las intenciones de recuperar su corona. La misión no será fácil, pues enfrenta un duro dominicano que para nada bajará la guardia. Tomás el Cusano Rojas ante Lucian González. Por el Campeonato Internacional Pluma CMB. En la tradición, sábados de box, 10.30 de la noche, por Canal 5.